A los medios, al público en general, a Claudia Munilla de la Asociación Chañina, le hemos dado las gracias que puedan estar en este lugar. Para mí es un honor poder, en este día en el marco del Día Internacional de la Mujer, poder estar celebrando este convenio que consideramos tan importante. Estamos, como todos saben, atravesados por muchas situaciones, más de 63 casos de femicidios a nivel nacional. Pero no solo a nivel nacional, sino a nivel provincial, hemos tenido que vivir situaciones de femicidios. Y estas son las acciones que nos movían a realizar en esta Semana de la Mujer. Entendíamos que una fecha en donde sucedió algo tan trágico no podía conmemorarse en un solo día, sino que teníamos que realizar actividades en toda la semana, actividades concretas, que generen acciones, que generen soluciones reales a lo que estamos viviendo. Más allá de actos protocolares que podemos realizar y que son muy buenos, o todas las actividades o la agenda que programamos, entendíamos que tiene que haber un compromiso. Como sociedad tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo para que esto que estamos atravesando hoy, esta violencia que estamos viviendo, frene. Para que desde cada uno de nuestros municipios hacer acciones concretas y un compromiso real para poner fin a la violencia del género que estamos atravesando. También es una fecha muy importante porque es el quinto aniversario del Hogar de Protección Integral Yanina, del cual se realiza un trabajo largo, un trabajo que requiere más 24 horas, un trabajo que realmente hay un equipo que está trabajando en todo esto, hoy me toca a mí estar acá al frente, pero hay todo un equipo que está trabajando a altas horas de la noche, que está recibiendo denuncias, aún inclusive en este mismo momento que empezábamos este acto, estábamos recibiendo denuncias y teniendo que atender situaciones urgentes. Entonces, hay realmente una necesidad de los municipios y por eso celebramos que como municipio estemos celebrando este convenio no sólo de colaboración mutua, sino también de generar políticas públicas para erradicar la violencia del género. Porque entendemos qué es lo que tenemos que hacer como sociedad, entendemos qué es lo que tenemos que hacer desde el área de la mujer, erradicar la violencia del género y en eso estamos comprometidos a trabajar, en eso estamos trabajando cada día, las 24 horas, por eso el programa que se planteó desde el área de la mujer, con sindicatos, con mesas interdisciplinarias, donde podamos realmente empezar a ver cómo frenamos lo que nos viene pasando como sociedad. No queremos tener más Fátimas, no queremos tener que terminar este año diciendo que siguieron incrementando las denuncias. Desde que asumí como coordinadora el área de la mujer, en tan sólo 80 días recibimos más de 100 denuncias. Es una barbaridad. Y entendemos que los municipios tenemos que tener un marcado compromiso con la temática del género, por eso celebramos que hoy estén los intendentes, celebramos que hoy estén los funcionarios y nos comprometemos como área de la mujer, como hogar de protección integral, y nos comprometemos a los funcionarios presentes, a los medios de comunicación, a las personas en general, que dejemos de lado nuestras diferencias y que empecemos a enfocarnos en los puntos en común que tenemos, que empecemos a enfocarnos en lo que como sociedad podemos lograr, que dejemos de mirar para otro lado y empecemos a mirar como corresponde y trabajar en conjunto para realizar la violencia del género. Están compañeras coordinadoras de otras áreas que saben de este trabajo que se realiza cada día y necesitamos de la colaboración de nuestros municipios, de nuestros intendentes. Las mujeres que se alojen en este lugar, que vengan de otros municipios, tienen que saber que cuentan con sus intendentes porque no es fácil estar en este lugar alojadas, no es fácil atravesar una situación de violencia. Tiene que haber un compromiso de todos. Así que les doy gracias por estar en este lugar, les doy gracias por la firma de este convenio y una vez más estamos comprometidos para que no haya más patinas. Gracias.